Chicos vamos con más noticias del Barcelona, vamos a ver lo que ha salido a la luz sobre el escándalo arbitral del pasado clásico y lo último de Bartomeu y su posible dimisión. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! Vamos a ver la difícil situación que tiene Antoine Griezmann a día de hoy en el FC Barcelona, el francés vino al Barça para ser determinante en partidos como el de ayer, sin embargo Koeman no le dio entrada hasta los últimos 10 minutos de partido, demostrando que ahora mismo su papel es secundario y que ha perdido la confianza del técnico como ya pasara la pasada temporada. Su banquillazo en el clásico fue toda una declaración de intenciones por parte de Koeman que en su lugar puso a un joven de 17 años, Pedri, que no desentonó, pero estos partidos son para los grandes futbolistas y Griezmann lo es. Puede ser un punto de inflexión ya que su situación parece cada vez más irreversible porque cuando juega tampoco consigue tener presencia, sus compañeros no creen en él, su técnico no cree en él y su afición tampoco cree en él, incluso él mismo parece haber perdido la fe en sí mismo, incapaz de revertir la situación. No es ni mucho menos el culpable de la deriva del Barcelona, pero su nula integración perjudica al equipo y le devalúa como activo, su fichaje fue un gran error y el Barça debe pensarse muy bien cómo gestionar la situación para que no se convierta en otro covtiño. Ante la Juventus de Turín podría tener una oportunidad tras la lesión del brasileño, nunca es tarde, para que algo haga clic y de repente todo comienza a funcionar, pero tras el clásico las sensaciones apuntan a todo lo contrario, a Griezmann no se le ve feliz y sin ser feliz es muy difícil ofrecer el mejor rendimiento de cada uno. Por tanto chicos vamos a ver si puede revertir esta difícil situación en francés, vamos a hablar ahora de Araujo y es que el Barcelona está tras el charrúa para renovarlo. Pese a la incertidumbre reinante en lo que al futuro de la directiva se refiere, el FC Barcelona sigue moviéndose en las oficinas, así si hace apenas unos días se confirmaba la renovación de varias de sus piezas más importantes, el conjunto de la ciudad condal tiene ahora el objetivo de hacer lo propio también con un talento de futuro, en este caso se trata del central uruguayo Ronald Araujo, futbolista al que se fichó dos años atrás por 1.7 millones de euros y ya ha tenido la oportunidad de jugar con el primer equipo en alguna oportunidad, de este modo el jugador ha sabido aprovechar las oportunidades para mostrar un buen rendimiento que ha llevado al propio Barcelona a trabajar en una renovación de su contrato hasta el año 2026, el actual se extiende recordemos hasta 2023 tal y como recoge la información del diario Marca, por tanto otra renovación que quiera cometer el Barcelona, la del central Araujo. Vamos a hablar ahora chicos de la situación de Bartomeu como presidente a día de hoy y es que Bartomeu se está aferrando con uñas y dientes a su silla de presidente del Barcelona, el máximo mandatario barcelonista quiere aguantar lo máximo posible en el club y no va a rendirse hasta que vea que no hay ninguna opción más que dimitir, el catalán habría impulsado un movimiento del que se ha hecho eco racuno para intentar que la Generalitat cancele el voto de censura en su contra, el Barça habría mandado este pasado domingo por la noche una carta dirigida al vicepresidente del gobierno catalán, Pere Aragonés, en este escrito al político que ahora ejerce funciones de presidente, el club solicita la anulación del voto de censura que ahora mismo está fijado para el 1 y el 2 de noviembre, esta carta se mandó justo el día en el que se declaró en España el estado de alarma con todo lo que esto ha implicado, en el mencionado medio de comunicación han filtrado parte de este texto que habría mandado la Junta del Barcelona para que se cancele la votación, diría así, una vez declarado el estado de alarma y anunciadas las nuevas restricciones de movilidad en Cataluña, el club remite un escrito al gobierno de la Generalitat que se pronuncie sobre si se siguen dando las condiciones legales y sanitarias para celebrar el voto en los próximos 1 y 2 de noviembre, el principal argumento que dan desde el Barça es que el estado de alarma tan repentino no ha tenido tiempo para fijar más sedes que implica la concentración masiva de socios, el club ha juntado el nuevo protocolo con la sede única en el Camp Nou, dado que el club no ha dispuesto de los 15 días necesarios para organizar una votación descentralizada, esto es lo que explicaron desde el club, pero no solo Aragonés ha recibido información sobre este referéndum, además el club ha enviado cartas a los departamentos de salud interior y Procicat, todos estos sectores están encargados de la organización de este voto de censura, que deberá cumplir con todos los protocolos de salud necesarios para evitar posibles contagios, todo indica que la respuesta desde el gobierno de la Generalitat no llegará más tarde de este mismo lunes, de hecho el Barça espera poder contar con la misma una vez finalizada la reunión ordinaria de la junta directiva que hay programada en el club han informado que Vives, portavoz del conjunto barcelonista, saldrá a hablar con los medios de comunicación a partir de las 19 horas, hora peninsular española, por tanto chicos, así de difícil está la situación, Bartomeu que quiera aferrarse, aplazando el voto de censura en su contra de los días 1 y 2, vamos a hablar ahora chicos de lo último que ha salido a la luz sobre el penalti pitado en contra del Barcelona el pasado sábado, el programa Ketty Yugas de Ser Cataluña ha publicado en su cuenta oficial de Twitter unas supuestas palabras de Miguel Martínez Munuera, asistente del Barcelona Real Madrid y hermano del árbitro Juan Martínez Munuera sobre una posible falta de Sergio Ramos antes del penalti, al parecer durante la polémica jugada del penalti del Clásico de Liga disputado el pasado sábado en el Camp Nou en el que Madrid consiguió la victoria por 1-3, el Liniers declaró es falta de Ramos, es falta de Ramos, unas comunicaciones de línea interna entre el equipo arbitral de las que ya estarían enterados en el Barcelona, tal y como asegura el citado medio que añade además que desconoce si se pedirá o no la grabación de la conversación Martínez Munuera cubría en la banda el ataque del Real Madrid mientras su hermano observaba a pocos metros de los protagonistas cuando una controvertida jugada acabó con el colegiado señalando penalti a favor de los blancos después de que el VAR tuviera que intervenir en la repetición se observa como el capitán Merengue empuja levemente al Englet que responde agarrándolo de la camiseta acto seguido el sevillano cae sobre el terreno de juego lo que acaba con una pena máxima decisiva en contra de los azulgranas ya que significó el 1-2 a favor de los de Zidane después de que el propio Ramos no le temblara el pulso desde los 11 metros y es que aquí podemos ver el tweet del programa de la cadena set en el que revela la conversación entre los árbitros y dice es falta de Ramos, es falta de Ramos el Barça sabe que el linier de la jugada del penalti del Engleta Ramos por línea interna dijo es falta de Ramos, es falta de Ramos desconocemos si se pedirá la grabación por tanto chicos en el Barcelona ya están enterados y es que incluso es lo último que faltaba por ver el linier le dijo al árbitro que era falta de Ramos y luego se pitó penalti y nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre este escándalo arbitral y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones ¡Hasta la próxima!